A mí me llaman Juan Pueblo, como pueblo me anotaron Y como pueblo que soy, después de mí se olvidaron A mí me llaman Juan Pueblo, pueblo que el pueblo ha parido El que se olvida que es pueblo mal parido y ha nacido A mí me llaman Juan Pueblo, soy cantor de amanecida Yo canto la copla triste, copla que llora la vida Como me duele el dolor de mi pueblo en el olvido Aguanta por dignidad y lucha por su destino A mí me llaman Juan Pueblo, jornalero, sol a sol Mientras unos tiran pan, otros comen su dolor A mí me llaman Juan Pueblo, mi voz al pueblo le doy La vida me escribe coplas que al pueblo le canto yo A mí me llaman Juan Pueblo, pueblo que ya se ha cansado Y cuando se cansa el pueblo hay que tener mucho cuidado Como me duele el dolor de mi pueblo en el olvido Aguanta por dignidad y lucha por su destino